Aprendo en Casa ¡Hola niñas y niñas! ¡Hola adultos de la casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos a... ¡Aprendo en Casa! ¡Ja, ja, ja! Una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y niñas del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa. ¡Sí! ¡Perozuyu, Urucuna, Acapacuna, Huasichu y Chapacuiman! ¡Jaikabu yaichi! ¡Wow! ¡Poco a poco yo también voy a aprender! ¡Claro que sí, Martina! ¡Ahora estás lista para empezar el programa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡He, he, he! ¡Ah! ¡Pi-pi-di-pi! ¡Pi-pi-di-pi! ¡Pi-pi-pi-pi! Gracias por ver el video. ¡Chantay! ¿Ya estás listo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Siempre listo! ¿Para qué? ¡Es momento de estirarnos! ¡Es verdad! Vamos a pararnos. Hay que separar bien los pies. Tú puedes hacerlo ahí sentadito. Ya. Y ustedes en casa pueden hacerlo como quieran y como puedan. Y si no desean o no pueden hacerlo parados, pueden hacerlo sentados. Ahora vamos a quedarnos muy quietos, como si fuéramos estatuas. Así, quietos. Quietos como estatuas. Vamos a tomar aire por la nariz. Y vamos a aguantar el aire para que no se salga. A ver, yo también lo hago. Ahora botamos el aire por la boca. Una vez más, como estatuas. Ahora vamos a empezar a sacudir el cuerpo como una gelatina. Los brazos, el tronco, las caderas, las piernas, los pies, todo el cuerpo. Sacudimos, sacudimos, sacudimos. Sacudimos, sacudimos, sacudimos. Sacudimos, sacudimos, sacudimos. Sacudimos, 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 sacudimos. Sacudimos, paramos. Yo me sacudí como si fuera un perrito mojado. Bien, niñas y niños, ustedes también háganlo en casa. Miramos que no hayan objetos con los que nos podamos chocar. Muy bien. Vamos, sacudón, 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 sacudón. Paramos. ¡Qué gran sacudida! Mira cómo quedé. Y para terminar, vamos a tomar aire por la nariz como al inicio. Aguantamos para que no se salga y lo botamos por la boca mientras nos sacudimos. Lo hacemos. ¡Qué divertido! Sí. Una vez más, tomamos aire por la nariz, aguantamos para que no se salga y lo botamos por la boca diciendo... Mientras nos sacudimos. ¿Sí? ¡Vamos! Uno, dos, tres. Ay, perdón. ¡Chankai! ¡Me hace reír! Muy bien, tomamos aire, aguantamos, sacudimos y mientras sacudimos botamos el aire. ¡Vamos, Chankai! Listo. ¡Aguanta, Chankai! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Uy, qué tal movimiento! Mi cuerpito se siente muy despierto, listo para aprender. ¡Sí! ¡A ustedes! ¡A ustedes! ¿Les gustó sacudirse? Si les gustó, pueden enseñárselo a alguien de su familia. Niñas y niños, ya respiramos y nos sacudimos un poco para activar nuestro cuerpo. ¿Qué les parece si ahora nos movemos con algo de... ¡Música! ¡Sí! ¡Héctor! 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 ¡Chankai! ¿Qué pasó? No te escuché, disculpa. Estaba muy concentrado con esta música. Es muy bonita. Ven, vamos a movernos. ¡Ay! Es que a mí no me gustó mucho esa música, Héctor. Y por eso no me dan ganas de moverme. Entiendo. Cada uno tiene gustos diferentes. La música que me gusta a mí no necesariamente te va a gustar a ti. ¡Ya sé! ¿Qué tal si buscamos en tu radio una música que nos guste a los dos? ¡Me encanta esa idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa música me encanta! Y me dan ganas de moverme y mover mi colita Héctor, Héctor, ¿qué pasa, Héctor? Es que yo creo que preferiría la música anterior Con esta no me da muchas ganas de moverme Como yo hace un ratito Porque a todos no nos gusta lo mismo, ¿verdad? Pues así es ¡Sigamos buscando! ¡Esta canción me gusta mucho! ¡Oh! ¡A mí también! Entonces ahora sí, vamos a movernos ¡Sí! Niñas y niños, si a ustedes les gusta esta canción Muévanse con nosotros Ustedes haganlo como quieran o puedan ¡A movernos! Bueno, ¡va de nuevo! ¡Va! ¡A movernos! ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué pena que se acabó! ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Qué pena que se acabó! Pero podemos escucharla una vez más si tú quieres. ¡Claro! ¡Sí! Niñas y niños, ¡vamos a movernos una vez más! ¡Sí! ¡Qué divertido! Niñas y niños, si quieren volver a escuchar esta canción, pidan la ayuda a un adulto en casa o a su hermana o hermano mayor. Adultos en casa, pueden encontrar este y otros recursos en el siguiente enlace. www.aprendoencasa.pe ¡Pum papu papi! ¡Pum papu papi! ¡Pum papi 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 papu! ¡Ay! ¡Ya me cansé! Yo también. Mi corazón late muy rápido. Por eso ahora hay que relajarnos. ¿Ustedes en casa también se cansaron? Acompáñennos a respirar. Van a ver que se van a sentir muy bien. ¡Ay sí! ¡Héctor! Yo tengo una respiración que es mi favorita. ¿Cuál es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí voy! Imaginemos que estamos en un campo de flores. Entonces nos acercamos a las flores. Y las hueles con mucha fuerza para sentir sus ricos aromas. Y luego botamos el aire despacito. ¡Me gusta esa respiración! Niñas y niños, hagámoslo todos juntos. Estamos en el campo de flores. Si quieren, pueden cerrar sus ojitos para imaginarlas. Respiran tomando el aire con mucha fuerza. Y luego botan el aire. Despacito. ¡Una vez más! Estamos en el campo de flores. ¿Ya? Respiramos tomando el aire con mucha fuerza. Y botamos el aire despacito. ¡Voy! ¡Qué bien! Ya me siento mucho más tranquilo. ¿Y sabes qué te haría sentir mejor? ¿Qué? Un poco de agua para hidratarte. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Y no se olviden secarse el sudor con una toalla. ¡Es verdad! Y también debemos lavarnos las manos. Para que sea más divertido, vamos a hacerlo con una canción. ¿Sí? ¡Piii! Mi mejor amigo es el agua con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Pongo jabón en mi mano. Froto cada dedo con cuidado. El pulgar. Por ti voy a empezar. Yo te froto, te froto con mucho jabón. Y ahora seguimos con el dedo índice. Dedo índice. Aquí voy. Te frotamos, te lavamos con cariño y con jabón. Continuamos con más dedos. Dedo medio. Dedo medio. Aquí voy. Yo te froto, te froto con mucho jabón. Anular. Aquí voy a pasar. Yo te froto, te froto con cariño y con jabón. ¡Esperen! ¡Faltó el dedo meñique! ¡El meñique! Te disto a ti también. Te frotamos, te lavamos y limpio ya te ves. Ahora la otra mano. Mi mejor amigo es el agua con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Y las muñecas. No se olviden de lavarse también las muñecas. A lavarse las manos, chicos. ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya estoy limpio! Niñas y niños, recuerden que en estos momentos es importante seguir cuidándonos. Además de lavarse las manos, es importante quedarnos en casa. Y si salen de casa con un adulto, recuerden también usar mascarilla cubriendo muy bien su naricilla. ¿Sabes qué, Héctor? Me encantó moverme. Con músicas diferentes. A mí también. Además descubrí una canción que me gusta mucho para moverme. Héctor, espera, espera. Espera, espera. Espérate, Héctor. ¡Champai! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Estás listo? Sí, ¿qué haces? Quiero enseñarte algo. Espera. A la una, a las dos y a las tres. ¡Tarán! ¡Mira mi dibujo! ¡Mira lo que dibujé, Héctor. Es la parte de la canción del bichito que más me gustó. ¡Es una maravillosa idea, Chancay! ¡Me encanta que dibujes lo que más te gustó! ¡Nillas y niños! Ustedes en casa también pueden dibujar cómo se movieron hoy. ¡Con la parte que más les haya gustado! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Je, je, 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 je! TV Perú. Pongo el hombro. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Porque la educación es para todos. De lunes a jueves a las once de la mañana. Aprendo en Casa. Educación básica especial. El aprendizaje de tu hija o hijo es nuestro compromiso. Un espacio para fomentar el desarrollo integral de las capacidades de todos y todas. De lunes a jueves a las once de la mañana. Además, todos los viernes a las once de la mañana. Aprendo en Casa. Presenta contenidos para el programa de intervención temprana. PRITE. Para niños menores de tres años. Vamos a divertirnos y aprender en familia. Y si te perdiste la clase, puedes volver a verla todos los sábados a las diez de la mañana. Aprendo en Casa por TV Perú. De lunes a viernes. Tus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes a las tres. Katy Jara, el mago George y Stephanie Orue descubren tu talento musical. La voz cantante. Y los martes y jueves, Mirta Ibañez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer. Todo tecno. Además, después de la voz cantante, a las cuatro, Almendra Gomelsky y Joaquín de Orbegoso demuestran cómo todo se resuelve a pulso. Hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de todo tecno. Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo. Responden y solucionan tus inquietudes. Caso por caso. De lunes a viernes. Y de tres a cinco. De todo para todos. Por TV Perú. La señal del IRTP. Seamos parte del cambio. Bienvenidos a nuestro hogar. La Tierra. Lugar de hermosos paisajes. Muchas áreas verdes. ¿Un océano de plástico? Un momento, ¿qué es todo esto? Es justo lo que tenemos que solucionar. Canal IP presenta... Huella Verde. Un especial por el Día de la Tierra. Una hora para apreciar el lugar donde habitamos y ser parte de la solución. No de la contaminación. Para que cada paso que demos, deje una huella positiva para el medio ambiente. Está funcionando. Huella Verde. Un especial por el Día de la Tierra. Sábado veinticuatro de abril, once de la mañana, por TV Perú. A continuación, Aprendo en Casa, primero y segundo de primaria. Parece que están arreglando algo afuera. Este sonido no me gusta. No está tan mal. ¿Escuchan eso? ¡Ah, estos sonidos sí me gustan! ¡Hola Alexa! ¿Qué haces? Bailando. ¿Bailando? Pero, ¿y la música? ¡Escucha! ¿Lo escuchas? Creo que no. Intentémoslo de nuevo. ¡Ya lo escucho! Niñas y niños, ¿ustedes lo escuchan en casa? ¡Ay, no! ¡Nuestra música! ¿Y ahora qué hacemos? Podemos hacer nuestra propia música. ¿Cómo? Con nuestro cuerpo podemos zapatear, zapatear con nuestros pies. O podemos hacer palmas. O dar palmadas con nuestras piernas. Es que yo tengo alitas, Alexa, y esas no hacen sonidos. ¡Pero ya sé! ¡Tengo mi voz! ¿Tu voz? ¡Claro! Como los sonidos que hicimos hace un momento. ¿Recuerdas? ¡Ah, sí! Y así puede ser. ¡Le, le, 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 le! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tacatán, tacatán, tacatán! ¡Es muy cierto! ¡Y también podemos hacer sonidos con la lengua! ¡Increíble! Y ustedes en casa, ¿cómo hacen sonidos con su cuerpo? Pueden usar sus manos, sus pies, su pecho o su boca. ¡Háganlo como puedan y como quieran! ¡Como ellos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Wow! Definitivamente podemos hacer muchos sonidos con nuestro cuerpo. Martina, estuve probando algunos sonidos. ¿Qué te parece si ahora juntamos diferentes sonidos? A ver qué sale. ¡Buena idea! Primero voy yo, luego tú Martina y luego las niñas y niños desde casa. ¡Ustedes en casa! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡No sabía que se podía hacer tantos sonidos con el cuerpo y con nuestra voz! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si ahora hacemos una conversación solo con sonidos? ¿Cómo es eso? El truco es no hablar. Solo hacer sonidos con tu boca o con tu cuerpo para responder. ¡Me encanta! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Bцен! ¡Suscríbete! Niños y niños en casa, ustedes también pueden crear muchísimos sonidos y pueden jugar con sus hermanas, hermanos o adultos en casa a conversar solo con sonidos. Alexa, Alexa, escucha este sonido. ¡Chirín! Adultos en casa, este es un pequeño espacio para reflexionar juntos sobre qué hemos aprendido en el programa de hoy. Tuvimos un acercamiento al sonido, que es un concepto básico de la música. Y vimos que los sonidos pueden presentarse en el entorno de las niñas y los niños de forma cotidiana, ya sea porque se producen en el ambiente o porque ellas y ellos mismos los producen con su cuerpo y con su voz. Una forma de ayudarles a conocer un poco más del sonido es jugar a hacer silencios para prestar atención a los sonidos que se encuentran alrededor. También podríamos invitarlos a generar sonidos y crear secuencias como las que vimos en el programa. Además, observamos que a los personajes de la casa les gustaban sonidos y ritmos diferentes. ¿Esto te suena familiar? Al igual que nosotros, los adultos, las niñas y los niños también tienen sus propios intereses y preferencias sobre los ritmos y la música. Por eso, es muy importante darles la oportunidad de expresar sus opiniones e intereses y tomarlos en cuenta, ya que esto les permite ir desarrollándose con mayor seguridad y confianza en sí mismos. Niñas y niños, ahora sí nos despedimos. Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. Les mando un abrazo. ¡Volador! Y yo les mando uno muy fuerte con todas mis energías para que dure todo el día. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Au, au! ¿Por qué son tan ricos los dulces? Hoy es tu cumple y tus papás han traído un pastel muy grande para cantarte feliz cumpleaños. Soplas las velas y todos aplauden mientras gritan, queremos que parta la torta. ¿Por qué son tan ricas las cosas dulces? Pues, ¡fabriquemos la respuesta! Seguramente, no solo los pasteles te parecen ricos, sino también los caramelos y los chupetines. Eso es porque todos tienen un sabor que nos gusta.